... Escala la tensión diplomática entre Brasil e Israel. El país de Lula da Silva mandó a llamar a su embajador en Tel Aviv, Frederico Mecher, para que retome al país brasilero a consultas. La decisión llega después de que Israel declarase persona non grata a Lula da Silva. ¿Por qué? Porque calificó de ofensiva en la Franja de Gaza y comparó lo que sucede allí con el genocidio del holocausto. Aseguran que la retirada del funcionario no representa una ruptura permanente de las relaciones diplomáticas, ya que la embajada en Tel Aviv permanecerá abierta. Félix Taylor, con más información. Exactamente, difunden en Israel un video en el que se ve a una familia argentina-israelí en cautiverio en Gaza. Entre ellos está Fir Vivas, el bebé que fue secuestrado con apenas 8 meses de vida. Las imágenes corresponden al primer día como rehenes en la Franja. Según Hamas, la familia murió durante un bombardeo de Israel, pero desde Tel Aviv aseguran no haber podido verificar ni confirmar esa información.